Hola gente, decía José Martí, no hay espectáculo en verdad más odioso que el de los talentos serviles. Aunque la parejita de dictadores quisiera controlar absolutamente todo, la verdad es que los años pesan y las neuronas escasean, por ello deben rebuscarse títeres para cubrir todos los frentes. Pero como el autoritarismo no es precisamente abono de capacidad e inteligencia, los títeres terminan siendo siempre gente cínica y mediocre, dispuesta a conseguir con su saliva servil lo que no han podido conseguir con el sudor de su frente. Daniel Ortega y Rosario Murillo han cerrado más de dos docenas de universidades. De esas, cinco han sido reabiertas bajo control total del régimen. Todas ellas son ahora manejadas por serviles y traidores plegados totalmente a los caprichos del Carmen. Nada de la educación y experiencia que alguna vez pudieron estas personas haber recolectado en sus vidas académicas, se les pegó. En cuanto pudieron, le dieron una puñalada a todo eso y reemplazaron los libros bajo el brazo por la banderita rojinegra. Y es que pesa menos y como tiene apenas cuatro letras, no les cuesta tanto leerla. Un árbol podrido no puede dar buenos frutos. Universidades castradas, censuradas, a manos de incompetentes y serviles, no van a producir gente inteligente, crítica y capaz, que es lo que necesita Nicaragua. A los jóvenes solo les queda explorar formas alternativas de educación. Encontrarlas será su primera prueba de inteligencia y creatividad. De quienes doblan las rodillas, la cabeza y algo más ante la dictadura, no se puede esperar nada bueno. Ejercerán una autoridad falsa en instituciones falsas, bajo la bota de una administración igual de falsa, que si de saber hablamos, solo sabe prohibir, robar, torturar, secuestrar, matar, desterrar y luego demanda ser aplaudida por ello. Decía el viejo Borges, las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad y más abominable es el hecho de que fomentan la estupidez. Viva Nicaragua Libre, cambio y chao. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.